Y no se sienten porque esto es para bailar Soy Anthony García y me pueden encontrar en YouTube como Anthony García Oficial Muchas gracias y más fuerte el aplauso para ustedes bailadores En esta noche, gracias por el recibimiento y es codice ¡Ay, amor! Ay, mujer, quiero decirte que tu amor es tu gracia y seguro hoy Como el agua en las manos que sepa Yo te doy todo el amor que puede dar un hombre que se enamoró Pero tú no comprendes mi pasión Este amor que yo siento por ti, mujer, algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás que la vida te enseña hoy Que debo amar sin ver ser paz Quiero robar jamás Ay, abuelo Y arruma la mujer ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Este amor que yo siento por tu mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Y tendrás toda la oportunidad De quererme como yo a ti Gracias mi corazón Gracias mi corazón Este amor que yo siento por tu mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás que la vida te enseña hoy Que debo amar sin reservas Pero no da jamás Gracias ¿Quieren otra? ¿Otra más para que siga la fiesta, la música?